Es la original que te está Vaya tela con tu abuela No le queda ni una muela Pero tras la suelda ya firmado es que la Como bolas arrugadas que manela Eh, 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 eh Que buena es para tu abuela No veas con la vieja escuela Bailas, danzas, rosas, cuelas Te doblas cosas malas sin que nada le duela En su tarta no cabe ni una vela Eh, 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 eh Que buena es para tu abuela Eh, 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 eh Y ni la arruga es bella Con una pata, pata, ella es la estrella Con su taca, taca, a mí me atropella Tráctatele mi corazón porque es mi aleja No vea, eh, 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 eh No importa que le llegue ya al suelo la mamella No importa que tenga un tono con el abella No importa que ella es mi tonte ya Al que le meta con ella le meto una querella Vaya tela con tu abuela Vaya tela con tu abuela No le queda ni una muela Pero tras açuta ya firmá tu estela Todo molas la arrugada piel cañela Eh, 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 eh Que buenas va tu abuela Eh, 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 eh No veas con la vieja escuela Baila, danza y los tatuera Le dobla costando a la fin que nada le duela Su tarta no cabe ni una vela ¡Eh! 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 ¡Que buena esa lua, abuela! ¡Eh! 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 ¡Chiu! 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 Sabe que tu hora tiene que llegar Porque como te tiene mucho ya No puede durar ¡No! No puede durar Mucho más, cuantos más años mejor Si es que tienen pilo a los abuelos del asilo De toda la tercera anareza que tiene más destilo Sus arrugas son perfectas como surcos de vinilo Las más apreciadas como que de cocodrilo No le sobra ni le falta un kilo Esta tremenda tinta fue jugos bajo estilo Te lo digo de verdad, no te vacilo Se tiene marcapazos aunque vaya contigo Ella es la más moderna Miles de varices adornan su pierna Mujer madura con pocruz ayerna Es la suegra deseada por parte pateta Todas sus amigas son conviacidas Ella es la única que con jovencitos alterna Y es la reina en el club, la reina en la taberna Y es que parece que tenga vida eterna No le falta un diploma, la reina en la taberna Mujer marcapazos aunque un воздуjo Permite una rosa de ti Hasta la reina en la taberna Por arriba una taberna 消ite para mi Gracias por ver el video.